Hola, muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a Regionalista en vivo. Les saluda Fernando San Román, director de Regionalista. Erick Bahamondes, subdirector de Regionalista.cl y damos comienzo a una nueva temporada de programas a través de nuestra señal de Facebook Live de Regionalista.cl ahora en el formato lunes, miércoles y los viernes a la misma hora a través de nuestra señal de Facebook. Sí, como cuenta Erick, estamos ahora en este nuevo horario, vamos a estar ahora en este horario nocturno, los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 21 horas a través de el Facebook de nuestro medio Regionalista para que puedan seguirnos, para que puedan compartir esta transmisión, les invitamos a hacerlo, a que ahora compartan, etiqueten a otras personas para que puedan escuchar el programa. También pueden ir comentando, nosotros vamos a estar muy atentos a los comentarios para ir leyendo también sus comentarios, sus puntos de vista, sugerencias. Vamos a estar analizando la contingencia y queremos partir con eso. Han sido días difíciles, estamos en un momento muy complejo donde se está dando una pandemia, una emergencia, una crisis internacional con el coronavirus, el COVID-19 donde tenemos miles de muertos a lo largo de todo el mundo, principalmente China, Italia, España, Irán, que son los países más afectados. Sin embargo, China, Corea del Sur, por ejemplo, han logrado contener dentro de toda esta situación el avance y la propagación del virus. Sin embargo, Italia, España están en una situación mucho más compleja. Estados Unidos está ahora poniéndose muy complicada la situación, Latinoamérica ya ha seguido propagando, nuestro país vamos a estar en un momento revisando las cifras, son bastante preocupantes, también las cifras de la región. Y la pregunta es, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Seremos capaces como humanidad, como planeta, ponernos de acuerdo, potenciar la ciencia, la tecnología, la medicina para encontrar una solución a esta crisis? ¿Será este el momento de un cambio profundo en la humanidad, de un cambio de modelo, de un cambio de mirada? ¿Aprenderemos de esta situación grave que estamos viviendo? Son preguntas que hoy no tienen respuesta, pero que seguramente en los próximos meses, en las próximas semanas, en el próximo tiempo, irán encontrando una respuesta y podremos también sacar algunas conclusiones de aquello. Aquí parte entonces Regionalista Informa. Bien, bueno, partimos con las cifras regionales acerca de lo que ha sucedido con respecto a esta pandemia que tiene connotaciones mundiales, partiendo primero por los 20 casos de contagios que ya la región registra. De estos 20 casos, 16 son en la ciudad de Antofagasta, 2 en Tocopilla, 2 en Calambo, gravedad en el proceso de su enfermedad. Fernando, ¿la enfermedad y los contagios acá con respecto? Sí, efectivamente, como tú señalas, en la región de Antofagasta tenemos la situación de estos 16 casos solo en la comuna de Antofagasta, 2 en Calambo, 2 en Tocopilla, una persona en situación más grave, más complicada que estar en la UCI, otras dos personas en observación dentro del Hospital Regional de Antofagasta. Sin embargo, esto no debe llevarnos a la tranquilidad o a pensar que está todo controlado, porque si bien tenemos estos 20 casos detectados y confirmados, hay otros casos que no han sido detectados, hay otros casos de personas que a lo mejor ni siquiera saben que están contagiadas, pero las cifras oficiales hablan de 20 casos. Preocupante la situación de la persona que está en la UCI, y lo otro que preocupa es la falta de protocolo, porque hay muchas personas que dicen, mira, yo tengo una sospecha de caso porque estuve con alguien que probablemente tenga el coronavirus, o estuve con alguien que viajó, o alguien que ya está confirmado con el coronavirus, pero no me han dicho nada, no me dicen lo que tengo que hacer, fui, me hicieron esperar, otras personas que le han dicho que el examen cuesta, no sé, más de 100 mil pesos, porque están en ISAPRE, una serie de situaciones que uno se pregunta, ¿hay realmente una planificación? ¿Hay realmente un gobierno preocupado tomando medidas para que esto no se propague? ¿O realmente aquí se está improvisando? ¿O estamos demostrando que tenemos un servicio de salud muy malo? La duda queda en el sentido de que nuevamente se ponen entre dichos las contradicciones del modelo. El modelo de una salud privada con una salud estatal, pública y fortaleciendo desde lo público. Y cómo esa mirada desde lo público, fortaleciendo la salud desde el Estado, le da mayor control, mayor capacidad de prevención además, y de poder responder al aumento progresivo del contagio. O sea, sabemos que esta enfermedad es altamente contagiosa y es ahí el peligro que radica justamente lo que vemos a nivel mundial últimamente. Sí, en el caso de Antofagasta hay algunas situaciones preocupantes. Por ejemplo, no sé si pasamos a revisar la situación de la vega, que creo que es un tema muy preocupante, muy complejo, para hacer una reflexión y también una crítica a cómo se ha manejado esta situación. Cuando se conoció el caso del dentista, el famoso caso de este dentista que llegó del extranjero, no hizo cuarentena porque en ese momento supuestamente el protocolo así le indicaba, sin embargo, siguió atendiendo, después fue a hacer el examen, lo confirmaron, y él atendió a varias personas en una clínica en particular. Su madre estaba contagiada y resultó positiva, su madre trabajaba en la vega. En ese momento, y esto fue ya, Erika, hace una semana más o menos, aproximadamente, En ese momento ya debieron haberse tomado medidas más drásticas en la vega. Sin embargo, la vega siguió funcionando, atute, como se dice, llena, lleno total. Veíamos unas fotografías de cientos de personas comprando roberadas en la vega sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de medidas sanitarias. Y eso a mí me deja muy preocupado, pero no solo eso, sino que ¿por qué se tuvo esta mano tan blanda con la vega? ¿Por qué las autoridades no fueron más exigentes con los administradores dueños de la vega? Yo aquí no me refiero al vendedor, al pequeño comerciante que tiene un puesto, sino que a los que la llevan en la vega, a los administradores, a los dueños, que hay unos grupos detrás, unas empresas detrás. Entonces, me llama la atención que hubo tanto relajo con la vega que recién hoy día, que se confirmaron que de todos los casos que hay en Antofagasta, nueve casos son de la vega. Y ahí recién la Serenidad de Salud le dice, no, usted no puede funcionar, y se termina la atención de público. Solamente van a entregar pedidos a mayoristas desde las cinco de la mañana hasta las ocho y media, y encargos. Se van a hacer entregas puntuales de descargos, pero se cierra la atención de público. Pero recién hoy día, después de una semana, teniendo hoy día confirmados nueve casos que se originaron en la vega, habiendo un caso confirmado hace una semana de una vendedora locataria, a mí me llama la atención. O sea, efectivamente, bueno, esa situación confusa de que la autoridad no responde oportunamente a dichas situaciones, no solamente lo vemos en la vega, sino que también, ya sea con la información confusa, sino que también con la toma de medidas, de alguna manera, corrida a la teja, por así decirlo, como se dice vulgarmente. Por ejemplo, el caso que se vio de la funcionaria es un familiar de FONASA, en que la directora de FONASA regional entregó una información que después tuvo que desdecirse. Bueno, así varios casos, y pasamos a lo que son las cifras nacionales. Van 1.142 casos, tres personas fallecidas, dos personas que son de la región metropolitana y una persona que es de la región del Vivo Vivo. Esas son las tres personas fallecidas, personas que tenían una enfermedad de base, en dos casos estamos hablando de personas con cáncer, sin embargo, nos deja ser preocupantes. O sea, ya tenemos tres personas muertas producto del coronavirus a nivel nacional y 1.142 casos. Hago un pequeño paréntesis para leer algunos de los comentarios que nos están llegando de quienes están viendo nuestra transmisión. Sin embargo, igual es importante ese tipo de información en chequearla, así que la vamos a chequear. Nuestro equipo ya está trabajando en chequearla. Hasta ahora, lo único que sabemos es que hay una persona en estado delicado en el hospital, conectada a... internada, digamos, en la UCI, Unidad de Cuidado Intensivo. Vamos a chequearlo. Tenemos otros comentarios. Se está usando la estrategia de la mitigación en vez de la de supresión. Léanlo en BBC, en español. Artículo sobre el Reino Unido. Bastante bueno el portal de BBC. BBC.com slash mundo. Y ahí pueden leer noticias en español en BBC. Gracias, compañeros, por estar informando, nos dice ahí Catilloma. Saludos a los dos, nos dice Manuel Orellana. Son algunos de los comentarios que hay. Pero se suponía que dejarían entrar por turnos. Eso no se realizó. Pregunta Fabiola Torres sobre la Vega. En los últimos días se estableció una especie de turno. Pero era un turno donde igual entraba mucha gente. Estábamos hablando de 50 a 100 personas al interior de la Vega. Por lo tanto, era muy complejo generar un sistema de contención. De hecho, hubo una situación el día lunes, me parece. Nosotros publicamos ayer, lunes o martes, publicamos una fotografía que nos enviaron de la situación que se vivía en la Vega, en la cual se veía una enorme aglomeración de personas. Digamos que el parámetro normal, en una situación normal, la Vega siempre ha sido un espacio muy concurrido por la comunidad. Pero nos encontramos en una situación especial, por así decirlo. A los minutos, posteriormente, se comunica desde la Vega la administración para explicarnos de que ellos estaban tomando medidas al respecto y que estaban haciendo, a partir, no sé si fue producto de la misma publicación que nosotros realizamos, poder mitigar algunos efectos de contagio. Pero, hasta ahora, no se habían tomado medidas ya concretas desde la autoridad. Porque esas medidas, al parecer, fueron simples y digamos... Teníamos un pequeño problema ahí con la transmisión, pero la estamos retomando. Ahí se había... Estamos chequeando. Se había caído la señal brevemente, pero ya estamos volviendo con la transmisión. Bueno, efectivamente, Erick, es muy preocupante que se esté demorando tanto la autoridad, en este caso la autoridad regional, la autoridad sanitaria, en este caso la CNM de salud, del servicio de salud, la intendencia. Tenemos un general de la Fuerza Aérea, José Aguirre, a cargo de la región, a cargo de la emergencia, del estado de emergencia. Sin embargo, pareciera que no tiene la fuerza o no tiene la autoridad suficiente para tomar medidas más drásticas. Yo no sé qué se está esperando. O sea, ya tenemos 20 casos en la región, tenemos solo en Antofagasta 16 casos en la comuna, tenemos la situación de La Vega 9 casos. Hoy se confirmó además que un trabajador de Ati, del puerto de Antofagasta, está contagiado con coronavirus, hay más personas en cuarentena que estuvieron en contacto con este trabajador, se están tomando varias medidas. Aquí el virus se está propagando y esto no es llamar a la alarma, sino que es asumir la realidad. Y hemos visto, y a juicio de lo que hemos visto en estos últimos días, no tenemos una autoridad firme tomando medidas. El CEREME de Minería dijo que a él le parecía más importante mantener la minería funcionando porque era el motor de la economía de Chile, de Chile, ni siquiera dijo es importante para nuestra región, de Chile. Pero ¿de dónde se van esos recursos de la minería? A Santiago. ¿Nos beneficiamos nosotros? Sin embargo, se está exponiendo la gente, no solo los trabajadores, las personas que entran en contacto con los turnos, las familias. No hay una autoridad firme tomando decisiones para contener el virus. Bueno, otro factor o otro ámbito de la sociedad que se ha visto seriamente afectado y que ha sido, digamos, comentario en redes sociales y que hemos visto de la total ausencia en los medios tradicionales es lo que está sucediendo con nuestros fondos de previsiones en las AFP. Efectivamente. Bueno, hay una información respecto a algunas cifras más, algunas cifras menos, pero alrededor se calcula que las pérdidas desde diciembre hasta la fecha serían de 25.000 millones de dólares. Es una cifra pero abismante, 25.000 millones de dólares, estamos hablando de mucha plata y esa plata es tuya de quien nos está viendo, tú que nos estás viendo ahora, que tienes tus ahorros en la AFP, tu cotización, tu plata se ha perdido, la plata tuya, la plata mía, de todos nosotros. Sin embargo, las ganancias, las utilidades de las AFP no se pierden. Cuando hay pérdidas pierden ustedes, perdemos nosotros, todos los usuarios y cuando hay ganancias ganan los dueños de la ISAPRE. Exacto. Bueno, hay una pérdida del fondo A y B alrededor del 20%. Nos informa acá Jaime Castillo que él es de la coordinadora de trabajadores Nomás AFP Antofagasta. Le mandamos un saludo también ahí a Jaime Castillo y a toda la gente de la coordinadora Nomás AFP que hace muchos años viene advirtiendo esto y denunciando el fraude, el robo de las AFP. Bueno, y a raíz de esta situación que estamos viendo y que obviamente que ha causado mucho malestar en la comunidad, en la ciudadanía, es que hay dos proyectos que tienen ciertos ativos interesantes que no se habían visto desde hace bastante tiempo que responsabilizaran a las AFP de alguna u otra medida, de alguna u otra forma, mejor dicho, con respecto a la pérdida. Por ejemplo, está el proyecto en el cual la pérdida en el cual el proyecto busca entregar los fondos a las personas a personas de edad de riesgo. Personas en situación de riesgo de mayor edad que se le puedan entregar parte de los fondos que están en la AFP. Es interesante, de hecho, en la región de Antofagasta comenzó un caso que todavía tiene mucho que decir la justicia, todavía hay mucho que puede avanzar, que tiene que ver con este recurso de protección que presentó la profesora María Ojeda, profesora jubilada de Antofagasta, un recurso contra la AFP para que le devuelvan los ahorros. La AFP consideró, perdón, la Corte de Operación de Antofagasta consideró que las AFP estaban incumpliendo con la Constitución y mandó un requerimiento al Tribunal Constitucional que fue rechazado. Sabemos cómo funciona el famoso TC de Tribunal Constitucional. Sin embargo, una Corte de Apelaciones ya dictaminó que hay que devolver estos fondos y se está a la espera de lo que diga la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Las AFP obviamente van a apelar y esto probablemente llegue a la Corte Suprema, pero aún no sabemos en qué puede terminar esto. Puede ahí salir algo, pero este proyecto ley me parece interesante y creo que hay otro proyecto ley. Hay otro proyecto, efectivamente, de también de oposición en el cual busca rentabilizar que las AFP se hagan responsables de la rentabilidad de los fondos de las mismas AFP. Entonces, que se hagan cargo en ese sentido de las pérdidas, que fue justamente el gran reproche que se le hace en ese sentido a Ricardo Lago, que fue quien impulsó el proyecto en el cual las pérdidas son endosadas a los cotizantes. A los trabajadores y trabajadoras, efectivamente. Bueno, acá hay algunos comentarios. En un mes se perdió 15 millones, dice Luis Soisa Vergara. Perdí 2,6 millones del Fondo E, Patricia Monardes. No más AFP, dice Jaime Castillo. También hay comentarios sobre la cuarentena. Queremos cuarentena nacional, dice Rosa Martínez Rivera. Y habían otras personas que decían lo mismo. Para que no haya más muerte, para reducir el riesgo a contagio por el coronavirus, tiene que haber una medida de restricción más fuerte. cuarentena total. Katy Yoma también decía 20 casos son los que están oficialmente confirmados, pero eso no nos asegura que no hay más personas contagiadas. Además, hay que recordar que el coronavirus es una enfermedad que en muchos casos es asintomática. La gente ni siquiera tiene síntomas o tiene síntomas muy leves, sin embargo, puede estar contagiando a otras personas. y si contagia a una persona de mayor riesgo esa persona puede tener peores consecuencias. Entonces, es un tema muy serio. Pero, volviendo al tema de las AFP, es importante, creo yo, analizar esto que está pasando porque es muy grave que en medio de esta crisis, de este caos que tenemos por esta crisis sanitaria por el coronavirus, esté pasando un poco piola, esté quedando como en segundo plano, Eric, a mí me preocupa, esta millonaria pérdida de fondos de AFP porque esto significa que si ya las pensiones son miserables, son paupérrimas, son una vergüenza, son de hambre, con esta pérdida las pensiones de aquellas personas que aún no jubilan van a ser aún más bajas, aún peor. Por lo tanto, más fuerza cobra la lucha para decir no más AFP en estos tiempos. Exacto. Bueno, otros temas que se han visto durante el desarrollo de la situación de pandemia mundial y en el cual estamos con un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana o incluso en algunas comunas de la región metropolitana que hoy fue decretado para el Tena como Los Barnechea, Las Condes, Providencia, Vitacura, Santiago Centro e Independencia. Yonioa. Yonioa, perdón. También acá en la región hemos visto ciertas situaciones como por ejemplo lo que ocurrió esta mañana en Aikina. Sí, en Aikina son los pobladores, la comunidad de Aikina, un pueblo que está al interior de Calama, al interior de la provincia de Loa, que por su cuenta decidieron ellos tomarse la carretera a los accesos y bloquearon el ingreso de Aikina para prevenir el ingreso de personas contagiadas por coronavirus. Ante la ausencia de medidas más drásticas por parte de las autoridades que se esperan en estos casos donde está la salud y la vida en juego son los propios pobladores los que están tomando acciones concretas, acciones directas a través de la protesta, la movilización pero con un sentido muy humanitario. Es decir, impedir que esto se propague y para eso ellos están bloqueando los accesos a ciertas localidades. No ha sido solo esquinas, han sido otras también. En la semana hemos visto que también rejillones tal, tal e incluso Antofagasta. Ayer vimos en Antofagasta que fue bloqueado el acceso desde La Cachimba hacia Estación Uribe no en su totalidad sino que el ingreso a la ciudad. Sí, efectivamente nos informan que en este preciso momento siendo las 21 con 22 horas fuerzas especiales de carabineros están reprimiendo el sector de La Cachimba del Agua aquí en Antofagasta avenida Salvador Allende la ruta hacia Calama según nos informan es mucha la gente que está reportando que hay represión están lanzando lacrimógenos a la población nos informan a través de distintas fuentes ayer también pudimos ver hay un video publicado en regionalistas en las redes sociales lo pueden buscar en nuestro Facebook Twitter y también en Instagram cómo carabineros disparan lacrimógenos directo a las casas a la población cómo llega el guanaco y moja las casas hay una dirigente vecinal que mandó un audio y un video muy complicado la gente se está movilizando pero ahora está exigiendo cerrar las carreteras cerrar las ciudades establecer cuarentena para evitar la propagación del coronavirus y no solamente lo vemos este tipo de manifestaciones en el ámbito de la comunidad de la comuna de los poblados sino que también lo hemos visto a través de distintos gremios de trabajadores en distintos espacios de trabajo por ejemplo hoy fue lo que sucedió con los trabajadores del aseo en el hospital regional de Tofagasta pero en la semana hemos visto situaciones similares con trabajadores de ATI que a la final arrojaron tener verdad sobre su preocupación una persona que hoy en día ya está confirmada con COVID-19 coronavirus así también hemos visto como trabajadores de distintas empresas hemos visto algunos videos de Spencer hemos visto algunos trabajadores de Sentinela Coderco Coderco de SQM Salar también en que los trabajadores están con serias preocupaciones porque las empresas no están tomando las medidas preventivas que corresponden si tenemos más comentarios aquí a través de las redes sociales sigan comentando vamos a tratar de leer los comentarios no alcanzamos a leerlos todos pero vamos a hacer lo posible hay una pregunta que la vamos a dejar pendiente para responder en un próximo programa Patricia Monarda dice una vez que te pensionas los ahorros se mantienen es una buena pregunta porque hoy día estamos hablando de la pérdida de quienes tenemos fondos cotizados en la AFP pero aún no nos hemos pensionado no estamos aún jubilados pero qué pasa con la gente que tiene su ahorro y ya está jubilada pierde también esa plata yo creo que es una buena pregunta la respuesta no la tenemos ahora pero vamos a recabar la información y el viernes pasado mañana en nuestro programa a las 9 de la noche aquí por facebook de regionalistas vamos a tener la respuesta ya lo vamos a anotar Patricia que nos hace esa consulta es muy dedicado dice Esther Montiel esto es una pandemia si no nos protegemos seguiremos perdiendo en todo esto se alargará y quedaremos y llegaremos a quedar sin recursos sin alimento futuro hay que hacerlo no esperar más muertos tomar medidas ahora dice Esther Montiel el gobierno no habla de antofagasta tengo entendido que ya falleció una persona y no lo dijeron dice Mati Soto nosotros no tenemos información por un tema de responsabilidad obviamente antes de dar a conocer eso vamos a investigar e indagar si lo logramos confirmar obviamente vamos a dar a conocer inmediatamente la información encuentro excelente lo que están haciendo los pobladores obviamente tomar el cuidado de su salud dice Fabiola Torres respecto a las movilizaciones efectivamente bueno en ese sentido polémicas causaron las declaraciones de la alcaldesa Karen Rojo en un programa de televisión en el cual ella sin mayores antecedentes y sin la confirmación oficial de los organismos correspondientes afirmó de que en antofagasta efectivamente habría más de 100 casos de contagio hasta ahora eso es una información que no ha sido confirmada es la sensación al parecer de la alcaldesa y bueno y no solamente de la alcaldesa sino que también de muchas personas que frente a tales afirmaciones digamos que se enfían de la veracidad de aquellas situaciones que hay en formación y no es información oficial y confirmada sí efectivamente eso pasó con la alcaldesa y sin embargo decir que tal vez tiene que ver ese planteamiento que hace Karen Rojo con que muchas personas creen o sienten o se dan cuenta que es muy probable que sean muchos más las personas contagiadas y eso efectivamente es muy probable que sea así sin embargo una autoridad comunal que está en un cargo también tiene que tener una responsabilidad a la hora de entregar ese tipo de comentarios de dar cifras o dar ese tipo de antecedentes porque no es cualquier persona es la alcaldesa es una O oficial y tiene que tener una cautela sin embargo sabemos que la alcaldesa Karen Rojo tiene una especial debilidad por las cámaras por la figuración por salir en los medios y a veces eso le juegan a las pasadas a propósito de esto Erika un comentario la Contraloría General de la República emitió un dictamen donde reprocha cuestiona que los alcaldes tengan una participación recurrente en los matinales de televisión eso es un tema que afecta a muchos alcaldes de distintos sectores principalmente la derecha la BIN tenemos ese tema Katy Batria para qué decirlo y también la alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo que es una asidua visitante de matinales contacto en directo con distintos canales los matinales en otros programas también está dentro de aquellos alcaldes que son asidus a la aparición en matinales y en programas de televisión efectivamente se fue un pronunciamiento de contraloría el día lunes y condice justamente con el rol que tiene la alcaldesa o su preocupación por la figuración en espacios televisivos y que vende de larga data pasando a otro tema ahora lo que sucedió en el hospital regional de Antofagasta con sus trabajadores llamó bastante la atención esta mañana y fue bastante publicado en redes sociales efectivamente trabajadores y trabajadoras del aseo del hospital regional se movilizaron exigiendo mayores implementos de protección personal para poder realizar su labor en medio de esta crisis de esta propagación del coronavirus obviamente hay preocupación de los trabajadores y trabajadoras porque ellos tienen una labor fundamental limpiar mantener tener el aseo sanitizar el hospital y entonces se requiere que cuenten al menos con los implementos básicos para estar seguro y protegidos en esa importante labor que están cumpliendo según lo que denunciaron hoy día en esta protesta en este paro que hicieron no estaría en esos implementos hay que ver que dicen las autoridades y como se resuelve eso porque ellos son personas que están muy expuestas a cualquier situación en caso de que se propague dentro del hospital el virus o cualquier otra situación dentro del hospital efectivamente y bueno una noticia que ha llamado bastante la atención fue el hecho de que tres personas habían incumplido la cuarentena en Antofagasta y que arriesgan multas que van desde el millón de pesos a los 50 millones de pesos efectivamente la Seremia de Salud Rosana Díaz confirmó recientemente hace poca hora que al menos tres personas que estaban en cuarentena porque habían estado en contacto con personas confirmadas con coronavirus incumplieron la cuarentena son tres personas que al ser visitadas por la Seremia de Salud una fiscalización no fueron encontradas en sus hogares y que te parece que la gente no esté cumpliendo con la cuarentena bueno nosotros hoy tuvimos que romper con la cuarentena tuvimos que ir a hacer unos trámites que eran impostergables tomando la mayor cantidad de resguardos personales en ese sentido y pudimos darnos cuenta que efectivamente primero había bastantes personas en las calles sin tomar medidas por ejemplo apoyándose en las barandas apoyándose en el mobiliario público sin mascarilla en muchos lugares de atención de público sin mascarillas bastantes negocios que nos están entregando alcohol gel algunos si pero la mayoría no y de esa manera también ponen en riesgo a la comunidad a la ciudadanía y bueno lamentable porque tampoco vimos a una acción directa de carabineros en un rol un poquito más fiscalizador en ese sentido yo creo que también debe haber una responsabilidad de las autoridades y así como hemos visto con tanta proactividad carabineros tomar medidas excesivas abusivas en algunas situaciones hoy no las vemos enfrentando una situación una crisis sanitaria con mayor resguardo con mayor proactividad en ese sentido carabineros que se paseaban por muchos lugares tampoco haciendo un llamado a que los lugares las tiendas que tienen aún abierto dentro del horario establecido puedan tomar sus resguardos con respecto a prevención e higiene si a mí me preocupa y hay una reflexión sumándome a lo que plantea Eric a ese análisis que hace Eric para qué están los carabineros recorriendo para qué tenemos un estado de catástrofe con los militares a cargo de la emergencia de verdad que a mí me llama la atención y me parece muy lamentable que carabineros sólo esté para reprimir protestas como lo hicieron durante los últimos cinco meses en Chile y la región de Antofagasta los militares eran lo mismo cuando fue el toque de queda en octubre muy rápidos para salir a reprimir las protestas pero quisiéramos ver esa misma proactividad esa misma acción ese mismo accionar de las policías a los militares ahora que se necesita a mucha gente cumpliendo ese tipo de rol de emergencia de fiscalizar que los locales estén cumpliendo con las medidas establecidas por la autoridad sanitaria entregando recomendación a las personas fiscalizando que no haya aglomeraciones en lugares fiscalizando que se estén cumpliendo al menos esas medidas básicas para evitar la propagación del coronavirus sin embargo no vemos eso insisto tenemos un general a cargo de la zona de la emergencia José Aguirre pero que pareciera que está sólo para dar algunos comunicados como la estadística del día hoy día hay tantos contagiados pero ninguna medida concreta que nos permita asegurar que se resguarde la salud medidas restrictivas para evitar una propagación estamos ante una pandemia mundial no es algo menor bueno vemos esa perspectiva en declaraciones de algunos militares como que el enfoque de esta situación es más que nada va hacia el orden público por sobre una mirada de la salud de la ciudadanía el hecho de que los militares estén en las calles corresponde justamente como ellos mismos lo han dicho a una para resguardar el orden público y no para resguardar la salud de las personas y eso creo que es una gravedad y una nos deja en claro cuál es la mirada que quieren darle a las autoridades sobreponiendo factores económicos a la salud de las personas sobreponiendo factores como el orden público por sobre la salud de las personas efectivamente hay muchos comentarios en redes sociales de personas que comentan los carabineros siguen reprimiendo la cachimba del agua acá en Antofagasta por ejemplo deberían darles tareas más productivas y que respalden y que sean beneficiosas dice acá Josefina Patricia también dice o por ejemplo ayudar a construir hospitales de emergencia solo bomberos se han hecho presente efectivamente se construyó acá un hospital de emergencia en el sector norte también hay críticas por qué se construyó ahí en medio de tanta poblaciones vivienda de tantos hogares había algún otro lugar para construir un debate que se estando pero también el tema de que los bomberos tuvieron una tarea dura y que no habrían contado con el apoyo que se requería de las fuerzas militares entonces vuelvo a la pregunta para qué tenemos un estado de catástrofe con los militares desplegados si no los vemos cumpliendo una labor directa de resguardo de la salud de la vida de la emergencia sanitaria que estamos viviendo lo mismo en los carabineros bueno ya son las 9 con 35 minutos y creo que ya es tiempo de que nos vayamos despidiendo si agradecer y darle las gracias a la gente que ha estado siguiendo nuestra transmisión que ha estado comentando Patricia Josefina Jaime muchas personas más que han estado comentando Lola también mucha interacción que agradecemos nos llevamos una pregunta para la casa que nos hizo Patricia Monarde si las personas que ya están jubiladas de la AFP pierden también con esta pérdida de los fondos o solo aquellos que son cotizantes y que aún no se jubilan una pregunta que nos hizo Patricia y que otras personas agradecieron también ahí en los comentarios y que el viernes nosotros les vamos a responder a través de nuestro programa regionalista informa así que muy agradecido toda la información que requieran saber la pueden encontrar en www.regionalista.cl y estamos en todas las redes sociales desde aquí donde nos están viendo que es Facebook estamos también en Twitter en Instagram y también en TikTok en TikTok así es buenas noches amigas amigos nos vemos el viernes a la misma hora a través de Facebook Live de regionalista.cl muchas gracias nos vemos chau chau